Como forma de ampliar sus conocimientos académicos, se realizó el primer Diplomado, Historia, Cultura y Política del Estado de Guerrero a la Comunidad Estudiantil del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano. Diplomado que contó con la asistencia del Dr. Marco Antonio Adame, director del YEPA y Maguagro, y la participación distinguida del Dr. David Cienjuegos y el maestro Ricardo Infante. Este diplomado a cargo del Dr. David Cienjuegos y del profesor Ricardo Infante son dos personajes ilustres destacados que han colaborado de manera reiterada con nuestra institución. Es de suma importancia mencionar que el diplomado contará con 17 sesiones, con una duración de dos horas cada una y además tendrá un valor curricular. Se realizará cada lunes de las próximas 16 semanas. Gracias. 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 Gracias.